El cierre de la Puerta Santa en la Iglesia Catedral de Ibarra se llevó a cabo ese domingo 13 de noviembre. Un señor Walter Maggi realizó los ritos iniciales. Has querido que tu hijo fuera el rostro visible de tu misericordia hacia nosotros. Se cierran las puertas, indicó el pastor de la diócesis, pero está siempre abierto el amor misericordioso de Dios en la persona de Jesucristo. Se abre la puerta que estas puertas han simbolizado. Se abren las puertas del corazón de Dios. Y esta puerta es Cristo mismo. Sus lindeles. Los lindeles en que está encaminada esta puerta son precisamente nuestra propia condición humana tan herida y tan herida. Una misericordia que no finaliza, sino que se extiende para cada hombre de todos los tiempos. Durante todos los días de este año, el rostro de Dios se ha convertido en el espejo de nuestra condición miserable. Su rostro lo hemos visto convertirse. Dios se ha convertido. Durante todo este año, en misericordia. Al término del mensaje, Monseñor Walter Maggi invitó a toda la diócesis a ser misericordiosos. Y aquel padre manifiesta constantemente su misericordia. Hemos sido misericordiados, pues misericordiamos. Hemos sido misericordiados, pues vivamos misericordiando. Es que así te lo enuncio y lo cumplió de la misericordia. Una renovada esperanza. Con cámaras de Marlon Chiliquinga para TVN, canal Germán y Cowamán.